Gracias al auspicio de OneFootball te contamos que hay nuevo líder en el calcio italiano, finalmente el Inter de Milan de Conte pudo aprovechar la oportunidad que se le presentó y sumó 3 puntos para superar a la Zenmilan que baja al segundo puesto. Con la jornada número 22 disputada en el calcio, queda el Inter como pundero con 50, a Zenmilan con 49, Roma con 43, Juventus tiene 42 y Napoli con 40 pero con un partido menos estos dos últimos equipos. Recuerda que para seguir al detalle todas las noticias de tus jugadores, campeonatos o ligas favoritas, puedes descargar OneFootball que está disponible para Android y iOS. OneFootball es completamente gratuito y lo puedes descargar directamente desde el enlace que te comparto aquí abajo en la descripción de este video. El Inter de Milan vencía 3x1 a la Lazio en esta jornada, un Inter que finalmente logra ponerse líder del calcio después de haber dejado pasar tantas chances que tuvo en jornadas pasadas. Romelu Lukaku marcó un doblete en este encuentro, al minuto 22 desde el punto penal y al minuto 45 completaba su doblete. En la segunda mitad aparecería el toro Lautaro Martínez para sentenciar el encuentro al minuto 64. De esta manera Lukaku se ha podido tomar rebacha con Zlatan Ibrahimovic, con quien tuvo una tremenda bronca hace unas semanas en el duelo directo entre el Inter y el Azenmilan. El duelo tanto colectivo como individual está al rojo vivo entre estos dos. El Inter de Milan se coloca puntero del calcio con 50 puntos, Milan se queda segundo a 1 punto con 49. En el duelo individual del goleadores, los números están con 16 goles a favor de Lukaku en 21 partidos disputados, mientras que para Ibra suma 14 tantos pero en 12 partidos. De esta manera el duelo Lukaku y Ibrahimovic se pone al rojo vivo, dos jugadores que fueron compañeros en su momento en el Manchester United pero que tuvieron un tremendo cara a cara en semanas pasadas. Y saben que es lo mejor? Que la próxima semana tendremos otro cara a cara. Azenmilan recibe al Inter de Milan este próximo 21 de febrero, un duelo que definirá muchas cosas en Italia. La Roma continúa con su buena campaña en el calcio. En esta jornada vencieron 3 por 0 al Udinese. Jordan Beretut marcó un doblete. Pedro sentenciaba el tercero para el equipo romano. En la Premier League el Manchester United lograba rescatar un punto en su visita al Albion. En Vallée Diagne marcó el tanto para el Albion. Bruno Fernández a 44 con este golazo sentenciaba el empate para los Diablos Rojos. El Wolves vencía 1 a 2 en su visita al Southampton. Danny Ings marcó para los locales. Rubén Neves y Pedro Neto sentenciaron los 3 puntos para el Wolverhampton. El Arsenal de Michael Arteta vencía 4 por 2 al Leeds de Loco Bielsa. Pierre-Emerick Aubameyang se despachaba con un hat-trick al 13.41 y al minuto 47. Héctor Bellerin marcaba el cuarto para el Arsenal. Strujic y Hélder Costa descontaban para el Leeds. El Everton de Ancelotti deja la buena racha y en esta jornada perdieron en casa 0 por 2 ante el Fulham. Josh Maja a 48 y al minuto 65 marcó los goles para la victoria del Fulham. Nos vamos hasta España donde el Real Madrid no renuncia a la liga. Los merengues de Zidane se impusieron 2 goles por 0 al Valencia. Karim Benzema y Toni Kroos con dos pegadas extraordinarias dieron los 3 puntos al equipo de Zidane que sigue segundo con 49 puntos a 5 del Atlético de Madrid que tiene 54. Barça es tercero con 46 unidades, Sevilla cuarto con 45 y Real Sociedad cierra los 5 primeros puestos de la liga con 38 puntos.